Muy buena Charmander, ¿qué tal estáis? Soy Ganstay, bienvenidos de nuevo al canal y aquí estamos con Pokémon Edition Light Platinum y continuamos en la segunda parte del juego, continuamos en la, bueno, digamos, segunda región, ahora nos toca ir a la segunda región del juego, acabamos de completar la liga y bueno chicos, deciros que en esta región vais a tener Sidebar con todos los Pokémon y que voy a hacer una peculiaridad, voy a copiar a Ash y vamos a ponernos a plagiar y voy a plagiar a Sketchum, ¿por qué? Porque bueno, Ash y Chum tenía la peculiaridad de cada vez que iba a, bueno, una nueva región, solo se iba con su Pikachu y luego pues igual en la liga cogía sus antiguos Pokémon o así, pero bueno, lo que es durante la aventura solo cogía Pikachu, excepto en alguna ocasión que cogía algún otro Pokémon, así que voy a hacer lo mismo y bueno, ahora estáis viendo todo el equipo, pero prontito, prontito los voy a dejar en el PC, así que vamos a ver qué nos dice nuestra Mae, en fin. Bien, estás de vuelta, enhorabuena por ganar en la Liga Ceri, la profesora Yasmin me ha dicho que te diga que va a ir a su laboratorio, creo que te está pidiendo algo, algo así, no sé, lol, menudo buf, o sea, la madre ha atravesado la puerta literalmente, en fin, vamos al laboratorio de la profesora Yasmin, creo que se llamaba, no me acuerdo, la verdad, o sea, lo acabo de leer y no me acuerdo, viva el Alzheimer, tum, 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 ahora va solo, lol. Hola Gamsta, estoy encantado de que hayas conseguido derrotar al Elite Four de la Liga de Ceri, eres un muy buen Pokémon Trainer, y eso es una, bueno, eso es un logro histórico, como, pero, bueno, however, no me acuerdo lo que era however, a ver, como no, tu viaje no has, aún no ha terminado, aún hay 8 gimnasios y un nuevo alto mando en nuestra región vecina, Loren, y después de eso debes ir al World Championship. Le he dicho a la profesora Eli, una vieja amiga mía, que te, que, vale, que te debe estar esperando, algo así, bueno, y nos dan el Loren Pass, que Loren Pass espera a la región de Loren, vale, este ticket te permitirá viajar en barco desde Ceri hasta Loren, y volver a, y volver, para hacer esto solo tienes que ir al puerto de Simport City, un barco te está esperando, joder, pero, un barco, sin putas no es un barco, a mí no me timéis. Bueno, pues venga, ostras, como tenemos el equipo, colega, bueno, pues me voy a ir solo con Charizard, porque es mi Pokémon favorito, y, bueno, pues, ahí lo tenemos, bueno, este es el puerto de Simport City, así que vamos a ir haciendo vuelo, vamos a curar, vamos a dejar a los Pokés en el PC, y, pues bueno, luego vamos a estar solo con Charizard, y vamos a ir atrapando poquito a poquito nuevos Pokémon, la verdad. Este episodio, pues bueno, ya sabéis que no va a ser muy épico, porque es para así decirlo, como volver a empezar de cero, dudo que sea tan rápido como, por ejemplo, con Pokémon, Eurohead, Gol y Platas o el Silver, que de la que te bajas del barco ya puedes conseguir un nuevo, un nuevo, una nueva medalla, ¿no? Aquí habrá que hacer alguna cosilla, pero bueno, porque el pueblo inicial, digamos, porque esto me lo sé yo, porque soy un tramposo y hago trampas y miro cosas, bueno, luego tengo que coger los objetos, también, bueno, el pueblo inicial imagino que es como este pueblo, ¿vale? O sea, no hay nada, un pueblo totalmente desértico, pues no hay nada, bueno, los objetos, muy importante cogerlos, porque sin los objetos, pues, ya me dirás también, ¡Ah! Nos hemos quedado sin Dragonite, tío, aún no tenemos un Dragonite, pero bueno, no me va a importar mucho, realmente, es una tontería esto que estoy haciendo, muchos me lo vais a decir, pero bueno, no pasa nada tampoco, y, bueno, pues no, no sé, se nos hace mucho más difícil el viaje, porque no tenemos ya un Pokémon así fijo, no, no, gasta es PC, ¡No! ¡Ah! Somos PC, y le tenemos que dar a... un Pokémon, bueno, creo que le voy a quitar el objeto de los de aquí, mira, ¿eh? Mark, withdraw, summary, withdraw, no, ¡Ah! Bueno, pues, leto, bueno, espera, lo voy a hacer a cámara rápida esto, le voy a quitar el objeto de cámara rápida a cada Pokémon, bueno, mira, la Hearthstone y la... la semilla milagro, por si acaso tenemos un Pokémon planta, y la Hearthstone, pues, casi que te la quedas, amigo, pero los huevos, suerte, pues, obviamente no, porque son útiles cuanto menos, lo voy a hacer a cámara rápida, para no tirarnos aquí 80 horas quitando esto, take, item, ¡Ah! Item, take, item, take, item, take, item, take, ¡Bien! ¡Eh! No he cogido el objeto de Dragoner, me da a mí, ¿no? Item, take, ¡Ah! La mochila está llena, putada, pues voy a tirar algo, mira, por ejemplo, que no quiero de aquí, pues, mira, un Max Reaper, pues, lo voy a tirar, sé que es útil, pero lo voy a tirar, bueno, no, le voy a dar un huevo suerte a Charizard, ah, bueno, tenemos dos huevos suertes, vaya, por aún así le tengo que dar un a Charizard, sea como sea, después, una piedra, guay, no quiero de estos dos, ya está, ¿para qué? El repartir experiencia, además, va a ser de lo más útil, ¿eh? O sea que, a mí, que no me vacilen con el repartir experiencia, que va a ser de nuestros mejores objetos, coño, y aquí ya me están intentando, no, eh, no te lo podemos coger, ¿sabes? No, porque tienes una mochila llena, a ver, ¿cómo no voy a tener llena una mochila en la que llevo una bici? Bueno, en este caso no, pero en Pokémon tienen la manía de meter una bici plegable en la mochila, o sea, con lo cómodo, con lo cómodo que alquilas una bici por la calle, pues no, aquí te dicen que aquí llevas una bici plegable, ¿cuántos cojones, oye? Bueno, vamos a salir ya de aquí, vamos a ir al puerto de Simport City, porque yo estoy ya, o sea, con unas ganas increíbles de visitar la nueva región, o sea, de poner un pie en la nueva región y decir, coño, pues por lo menos ya he visto el mundo, ya he estado en Ceri y en Loren, este era el puerto, si no me equivoco. Vale, pues aquí está este tío. Este ship va a ir a Loren, ¿quieres venir? ¡Ven, amigo! Móntate a bordo. Pues nada, se está yendo el barquito y ya hemos llegado a la región de Loren. ¡Sanertown! ¡Oh, my God! ¡Sanertown! ¡This is fucking awesome! ¿Don't this? Este es el profesor Eli. ¡Hola, Gunsta! La profesora Yasmin me ha dicho que uno de sus estudiantes vendría a Loren. Estoy esperando a Yellow, que entonces podremos ir a mi laboratorio, como tú. Él justamente está empezando la liga, Loren. Voy a esperar a que venga con nosotros. ¡Ale! ¡Hola, profesor Eli! ¡Vámonos! ¿Quién cojones eres? ¡Es Gunsta, el campeón de Ceri! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Serás un buen rival! Vamos a tener muy buenas batallas Pokémon. ¡Ven! ¡Ven Yellow! Vamos a mi laboratorio en Carming Town. ¡Gunsta, te estaremos esperando ahí! ¡Vamos! Que nos hacen atravesar una ruta, básicamente, para ir a un laboratorio. ¡Qué putada! Encima no habrá ni gimnasio en la ciudad del laboratorio. Bueno, yo hasta aquí es hasta donde vi en vídeos por hacer trampitas, trampitas. Un objeto. ¡Mola! ¡Super poción! Bueno, hay que hablar con todos en este juego, se supone. Así que, porque es un juego, por así decirlo, nuevo para mí. Nunca lo juego porque es un hacknum. Es un juego creado por fans y me dijisteis que aquí en las casas que hablase con todos porque nos van a dar cositas. Vale. Bueno, aún así los diálogos son cortos. Mystic Power. Ah, pensé que me iba a dar Mystic Power, tío. Porque, como ha dicho... Hay muchos objetos que comentar, Mystic. ¿Quieres un Pewpitar? Pues yo no te lo voy a intercambiar, lo siento. Te jodes y te buscas un Pewpitar. Pero bueno, si encontramos un Larvitar, pues posiblemente lo entrenemos. Es un muy buen Pokémon para entrenar. Vale, pues si tus Pokémon son bonitos, pues me da igual. O sea, los miras y te tocas mirándolos. Yo qué sé. A mí déjame en paz. A ver... ¡Ah! No nos deja pasar este hombre. ¿Por qué es un mal hombre? La casa Yellow. Bueno, la casa Yellow estará su madre. Sin cocina ni nada y una cama por ahí. Vale, sí. Tu hijo Yellow está... Sí, me va a tocar los huevos básicamente durante la región. Cuando está a punto de ir a un sitio épico, va a venir el rival y me va a decir... ¡Oh, qué es este! ¡Vamos a combatir! Y me va a cortar todo el rollo. Digo... ¡No, mierda! Que ahora iba a luchar contra un legendario. ¡Me da igual! ¡Combatamos! Eh, Lauren está renombrada por sus grandes batallas. Prepárate para combatir contra... La mejor. Sí, la mejor mi polla. O sea, tú no eres la mejor. No mientas. Qué mentirosos los justos. Pidgeot. Madre mía. ¿Cuánto poder junto? Flamethrower. Me da igual. O sea, Flamethrower es un movimiento... Muy polivalente. ¡Cuchillena! Me molaría. ¡Tum, tum, tum, tum! ¿Vienes de Ceri? Voy a darte la bienvenida con una batalla. Pues dame la bienvenida con una batalla. A mí que me cuentas. Pero bueno. Voy a intentar ganarte con una batalla. ¡Buah, le hemos quemado! Mmm. Mmm. Dragon Clow. Vale. No nos va a hacer nada con ataques tipo... Tipo esto, por Dios. ¡Oh! ¡Criketoon! ¡Criketoon! No, era Criketoon que da experiencia. Criketoon ya no. Putada, ¿eh? Vaya, y algo bastante incomprensible. Un ultrabol. Nos va a venir muy bien para ir rellenando el equipo aquí en la región de Lorem. Así que... Ni me quejo. Oye. ¡Luxio! Voy a atrapar un Luxey y lo sabéis. O sea... Lo siento, pero lo sabéis que voy a atrapar un Luxey. Es que, si lo sabéis, luego no me digáis... No, no sé qué. No, que lo sabéis. Uf, la Master Ball. ¡Eh, no! Madrito Luxey, yo quiero un Luxey. Lo siento. Voy a intentar que me aparezca un Luxey porque quiero un Luxey y tiene rugido el cabrón. En serio, un Ninkada, tío. Me va a aparecer un Saini antes que Luxey. Bueno, un Tranquilito. Madre mía. Puta y hiena. Quiero un Luxey porque además creo que ya evoluciona Luxey en cuanto no somos un nivel. Venga, tío. Tan difícil no es que aparezca un Luxey, coño. ¿Qué es? ¿Un Pokémon raro? Bueno, un Saini, me da igual un Saini que un Luxey, en serio, mira. Más fácil de atrapar, además. Y a Saini le vamos a poner Flash, ¿vale? Por Flash Gordon. Bueno, o Flasha porque es... No sé ni quién es Flash Gordon. Creo que lo he ido en alguna serie. Así que me da igual, o sea, simplemente porque he visto Pokémon Flash. Pues Pokémon Flash. Flash. Ya está, o sea, es que... ¿Para qué currase mal los nombres de un Pokémon? Por Dios. GIF. Vamos a darle a Flash el repartir experiencia para que suba niveles. Y en principio nos va a evolucionar en nada. Ojo, no quiero luchar. Yo quiero luchar para que Flash no suba niveles. Los bichos de Loren tienen una increíble fuerza oculta. A ver si es verdad. Porque me encantaría... Bueno, no está mal. Oye, un Battlefield así. Me encantaría empezar ahí, no sé, con combates que den experiencia. Un Vespi, madre mía, esta. Joder. Se están poniendo las pilas aquí en Loren, ¿eh? Vale, creo que ya no sube el nivel, ¿no? Bien, al 34. Al 34 eso significa que... ¿What? ¡Flash is evolving! La primera captura de la región de Loren, chicos. Y la primera captura del juego. Si encontrará a Garatina el Pokémon legendario, esta es la primera captura del juego. Flipante, ¿eh? Sí, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Creo que aún así al 30 evoluciona Luxray. Así que en el momento que sube otro nivel ya tendremos un Luxray que es Pokémon Tela. O sea, a mí Luxray ya me gusta. Ya viene siendo potente. Y un Pokémon eléctrico nunca está de más. Bueno. Joder, aquí hay que dar muchas vueltas, ¿eh? MT32 para conseguir objetos. Que ya veis qué tontería de objetos. Una MT32, que si no me equivoco viene siendo... MT32... MT32... Doble equipo. O sea, no quiero doble equipo. Sinceramente no es un mal ataque, pero... A ver, en este juego la puta es que cuando estás luchando con un entrenador importante, no obviamente con un poco más salvaje, en el momento en que le hagas doble equipo, como te acierte el Pokémon a ti posiblemente muera, ¿sabes? Te arriesgas un montón al usar el ataque de ese tiro. Así que no, no te renta. Un Starraptor. Me encantaría tener uno, pero no lo veo muy útil. Así que mejor no. Bueno, quiero más entrenadores, por Dios. ¡Oh! Cleanstag. No sé lo que es el Cleanstag, pero me suena un montón. Así que a ver. Cleanstag. Cleansetag. Cleansetag. Ah, vale, que... Un ítem que repele los Pokémon salvajes. Ups. Bueno, lo siento, pero prefiero un millón de veces más tener el WoW. Suerte. Lo veo más útil. Carming Town. A ver qué nos dan en Carming Town. Bueno, nos darán una Pokédex o nos mejorarán la Pokédex o algo. Ajá. Me alegro. Vale, pues sí. Tu Pikachu aprenderá Rayo al 25. ¿Vale? Ya te lo adelanto yo. Te tienes que subir niveles. No niveles. No Pikachu con Rayo. A ver por aquí que nos encontramos. Una casita más. Oh, hay tiendas en un pueblo. Por Dios. Bueno, como pueblo pardal. No sé. Vale, o sea, que si quieres... Este es un FU. Pues no venden las garras rápidas. Creo que la tienes que encontrar. O te la da un fulano por ahí. Te dice, toma, yo no quiero esto porque mis Pokémon son rápidos. O yo no quiero esto porque hace años entrar a Pokémon, pero ahora me apereza. El laboratorio de la profesora Ellie. Bueno, vamos a curar Pokémon. Tiene por ahí Larbitras. Madre mía, Sings. Bueno, es que me he quedado con las ganas de subir niveles, la verdad. O sea, yo quiero ya rutas. No quiero diálogos aburridos que me digan de lo que tengo que hacer en esta región y de lo que tengo que hacer en otra. Yo quiero puras rutas con... Por Dios, me da mucho gusto entrenar así. Quiero ruta pura y... Quiero marcha. Para que me entendáis. Si no se va a hacer el juego aburrido. Una entrenadora. Bien, bien, vale. A ver si ya tenemos un Luxray. Esta ruta es muy bonita para... Es un bonito lugar para combatir. Dudo que tengamos un Luxray con un Ivy Sur. Pero bueno, sí. Luxray. What? Flash is a bombing. Venga, un Luxray. Perfecto. O sea, yo es lo que quería, un Luxray. Yo ya estoy contento, saciado y todo. Así que... Que no me digan nada, por Dios. Por Dios. No me digáis nada, eh. No me digáis nada que yo ya tengo en un Luxray. Mola, mola. Mola bastante. Enhorabuena. Tu Flash evolucionó al Luxray. Pero sigue llamando a Flash. Así que os jodéis. Tenemos a Colacao y a Flash. Colacao porque Charizard convierte un Colacao caliente. Nunca lo que ofreió ha sido un lanzallemas. Vale, este es su laboratorio. Vamos a ver qué doctoría nos cuentan aquí. Oh, nos van a dar Pokémon, en serio. Hola, Gangsta. Este es mi sobrino Yellow y mi Nice Pearl. O sea, mi sobrina Pearl. Creo que Nice es sobrina. En fin. Ellos harán el... Ellos también harán un viaje a través de la región de Loren. También. Espero que todos vayáis juntos. Entrena bien. Voy a seguirte... Voy a pisarte los talones. Yo también. Voy a combatir contigo cuando pueda. Vale, cuando sea. Bueno, creo que habéis dicho. Y bienvenido a mi región. La región de Loren. Debes elegir uno de estos tres starters Pokémon. Quiero Viper también lo harán. ¿Tepig? Fua. No me gustan nada los starters de esta región. Osewot. Me... Bueno, nos va a hacer falta un Pokémon tipo agua. Y a decir verdad, Samurot, no es mal Pokémon. Pero... Y si nos cogemos... Sí, vamos a cogernos a este. Venga, vamos a... Por Dios, ojalá me lo den a un nivel lo suficientemente bueno. Vale. Vamos a combatir. Venga, vamos a combatir ahora. Sácame... Que yo te saca y me echar y zar y tal. Vale. Ajá. Voy a entregar mucho y voy a hacerte saber cualquier información para llevarte en tu búsqueda. He tenido que hacer un corte y, bueno, pues no había audio hasta ahora. En fin. Básicamente lo he leído y he dicho que he tenido que hacer un corte y nada. Han sido 20 segundos sin audio. No ha pasado nada. Por Dios, no pasa nada. Va a ir muchos fallos. Y eso. Bueno. Vamos a darle caña en la nueva región. Vamos a ver los stats de... Osagot al 15. No está mal el nivel, la verdad. Pero es que, joder. No sé, ¿no se agotó ahora el 15? Me da como parece entrenarlo. Pero bueno, vamos a tener que hacerlo. Porque necesitamos un poco más tipo de agua y se amorendo es un poco más del tema. Pues, ¿a dónde vamos? Por aquí, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Por ahí aún no podemos ir. Porque es peligroso, se supone. Bueno, pues bueno, vamos por aquí, que es por donde hemos ido antes. Que no era peligroso. Porque nos han dejado ir. Pues nada. Si nos han dejado ir es que no es peligroso. Y si no es peligroso, podemos ir. O sea, es muy fácil. Te voy a enseñar mis nuevos ataques. Venga, enséñamelo. Lo estoy deseando bien. De hecho, voy a hacer una cosa. Es que sé que voy a poner más o menos al mismo nivel. De bajes full, en serio. Pues mira. Item, give. Le voy a dar algo a la mochila. Lo aquí, eh. Por si acaso le sacamos a combate. Item, give. Y le voy a dar ahora el huevo suerte. A el ex-sharp, hostia. No, no quiero un huevo suerte. No quiero darle un huevo suerte porque no la combatí. Así que me da igual. Prácticamente. A ver. Ahí está Yellow, por Dios. Nos va a desafiar un combate, veréis. Va a bajar por ahí y nos va a decir, quiero combatir. O bueno, hay que ir a por ella, no sé. Ir a por ella porque, bueno, Yellow no. Pearl, pearl, pearl. Vale. Voy a tratar de llegar a ir a Nemcity y desafiar a Estela. Interesante. Muy interesante. Os aguanta el 16. Os aguanta evolucional. Ah, no, os aguanta evolucional 17. Putadita. Luxury Ball. Lujo Ball. Bueno, no está mal una Lujo Ball, la verdad. Pero, no sé. Algo mejor nos podían dar para darnos la bienvenida a esta nueva región. Oh, gangsta. Estaba luchando. Vale. Pues venga, combate contra mí. Eso. ¿Un Arcana Eagle al 63? ¿Pero qué fumada? Si te gande ahora tu Pokémon inicial. Roll. Uh, no, no te voy a cambiar. Chacho fuerte loco. ¿Pero qué es esto? Corte furia. No quiero. No va a subir de nivel. Pero si la canda era su Pokémon inicial. Hostias tú. Bueno, no va a subir niveles. Ahora, ahora, esa bot se evoluciona, obviamente. Pero ahora el cáter ahí ha filado, en serio. No lo entiendo. O sea, ahí aprendería con Chafilo. En fin. Bueno. El juego, obviamente, es un hack rom. No está bien. No está preciso como si fuese Nintendo. Pero bueno, no está mal. Enhorabuena a tu osa vuelta evolucionada, Dewod. Pues gracias. Ala. Gracias por el combate. Necesito entrenar más fuerte para los líderes de gimnasio de Lorenz. Sí, un poco más fuerte si necesito entrenar. Pero vamos. Que joder, me he quedado asustado, yo digo. Pero en serio me ha sacado un Pokémon 15, por Dios. Qué triste. Me ha sacado esto y me quedo... O sea, no, no. Me he quedado to' l'ol, eh. To' l'ol. O sea... Si fuese 2.0 me hubieseis visto ahí una cara de gilipollas. Más de lo habitual, o sea... No lo entiendo, tío. ¿Y cómo voy ahí? Ah, bueno, claro. Que será por el otro lado. Bueno, chicos, en fin. Voy a cortarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Y mañana ya sabéis que toca Pokémon or HeartGold. Y pasado volvemos con Pokémon Aide Platinum. Ya sabéis que Pokémon or HeartGold prontito. Posiblemente este bien os tengáis directo completando la liga Pokémon. Porque ya queda poco. Y nada, chicos. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!